Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en este video les voy a enseñar cómo hacer este copo de nieve. Es muy fácil para hacerlo y lo puedes hacer en cualquier tipo de hilo que a ti te guste y también puedes utilizar los colores de hilo que a ti te gusten. El copo de nieve lo puedes utilizar para hacer diferentes proyectos. También lo puedes utilizar como decoración en Navidad. Y bueno, si son nuevos por aquí en mi canal, los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones para cuando suba un video les llegue la notificación. Y bueno, pues vamos a empezar. Voy a utilizar estambre o lana del número 4. Vamos a empezar haciendo un nudo correrizo. Vamos a hacer dos vueltas en nuestro dedo. Vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar. Vamos a hacer dos cadenas. Esta vuelta la vamos a hacer en puntos altos incompletos. Vamos a ir formando grupos de tres puntos. Esta cadena se cuenta como un punto. Metemos el gancho en el centro del anillo, este hilo lo jalamos al autor de un punto. Metemos el gancho en el centro del anillo, este hilo se jala al autor de un punto. Este hilo lo vamos a pasar hasta el final. Vamos a hacer tres cadenas. Aquí formé el primer grupo de puntos. Metemos el gancho en el centro del anillo y vamos a hacer tres puntos. Este hilo se jala al autor de un punto. Metemos el gancho en el centro del anillo, este hilo se jala al autor de un punto. Metemos el gancho en el centro del anillo. Aquí son tres puntos. Este hilo lo sacamos hasta el final. Vamos a hacer tres cadenas. Aquí formé dos grupos de puntos. Metemos el gancho en el centro del anillo y vamos a hacer tres puntos. Este hilo se jala al autor de un punto. Volvemos a repetir lo mismo. Aquí son tres puntos. Vamos a sacar este hilo hasta el final. Vamos a hacer tres cadenas. Así vamos a continuar. Vamos a hacer tres grupos más. Aquí ya terminé de hacer los seis grupos de puntos. Voy a cerrar esta vuelta. Voy a meter el gancho en la cadena donde cerramos el grupo de puntos. Y voy a hacer un punto deslizado. Vamos a meter el gancho en el centro de la cadena. Y vamos a hacer un punto deslizado. En esta vuelta vamos a trabajar en el centro de las cadenas. Vamos a formar dos grupos de puntos altos incompletos. Vamos a hacer dos cadenas. Esta cadena se cuenta como un punto. Metemos el gancho en el centro del anillo y vamos a hacer dos puntos más. Este hilo lo jalamos al autor de un punto. Aquí son los tres puntos. Este hilo lo sacamos hasta el final. Vamos a hacer tres cadenas. Metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer tres puntos. Este hilo se jala al autor de un punto. Vamos a sacar este hilo hasta el final. Vamos a hacer cinco cadenas. Ya que hicimos las cinco cadenas, metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer tres puntos. Ya que formamos los dos grupos de puntos, vamos a hacer tres cadenas. Ya que formamos los dos grupos de puntos, vamos a hacer cinco cadenas. Aquí ya vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí. Así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta, la voy a cerrar. Voy a meter mi gancho en la cadena donde cerramos el grupo de puntos. Y voy a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer una cadena. Vamos a meter el gancho en el centro de esta cadena en medio del grupo de puntos. Y vamos a hacer cuatro puntos altos. Metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto. Y volvemos a repetir lo mismo hasta hacer los cuatro puntos. Ya que hicimos los cuatro puntos, vamos a hacer tres cadenas. Ya que hicimos las tres cadenas, metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer cuatro puntos. Ya que hicimos los cuatro puntos, vamos a meter el gancho en la cadena número dos. Y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a meter el gancho en el centro de esta cadena en medio del grupo de puntos. Y vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí. Vamos a hacer cuatro puntos altos. Ya que hicimos los cuatro puntos, vamos a hacer tres cadenas. Metemos el gancho en la misma cadena y vamos a hacer cuatro puntos. Ya que hicimos los cuatro puntos, vamos a meter el gancho en la cadena número dos. Y vamos a hacer un punto bajo. Aquí ya vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí. Así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta, la voy a cerrar. Voy a meter mi gancho en la cadena del primer punto alto. Y voy a hacer un punto deslizado. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena en medio de los puntos. Y vamos a hacer un punto bajo. Metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo. Metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a meter el gancho en el centro de la cadena y vamos a hacer un punto bajo. Ya que hicimos el punto bajo, vamos a hacer seis cadenas. Vamos a meter el gancho en el centro de la cadena y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer 6 cadenas. Vamos a meter el gancho en el centro de la cadena y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer 6 cadenas. Metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto bajo. vamos a hacer 6 cadenas metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto bajo aquí hice 4 cadenas esta parte aquí la vamos a trabajar en puntos bajos vamos a ir haciendo un punto bajo en cada cadena hasta llegar al centro de esta cadena metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo metemos el gancho en la siguiente cadena metemos el gancho en el centro de la cadena y vamos a hacer un punto bajo bueno pues ya aquí en los picos vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí en esta parte de aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta la voy a cerrar voy a meter mi gancho en la cadena del primer punto bajo y voy a hacer un punto deslizado aquí ya podemos cortar este hilo vamos a sacar este hilo hasta el final y lo vamos a ajustar para que forme un nudo este hilo se puede cortar aquí y si no pues lo pueden esconder entreverándolo entre los demás y después lo cortan y bueno pues así es como queda espero y les guste si te gusta este vídeo dale una manita arriba comparte este vídeo para que llegue a más personas déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo adiós